De más de 20 años de trabajo desde que llegara desde México con el sueño de abrir su propio negocio, fue gracias a ayuda de organizaciones como la Cámara de Comercio Hispana de Queens que Iglesias pudo resolver sus primeras interrogantes. En primer lugar, cómo obtener las licencias, cómo mantener todo en regla, que no tengas algún papel que no esté bien. Fue así que abrió el restaurante Adelita en la avenida Roosevelt en Queens. Sus interrogantes son las mismas que muchos empresarios pequeños deben resolver al comenzar un negocio propio. La Cámara de Comercio Hispana de Queens sirve como un recurso para negocios pequeños y grandes en el condado para resolver sus preguntas sobre servicios de la ciudad o cómo ahorrar energía, abrir una cuenta de banco de negocios, además de temas de planilla y cosas en las que podemos educar a las negociantes para que tengan éxito. Alfonso Quiroz es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Queens, fundada en 1997 con una extensa cantidad de negocios, en su mayoría hispanos. Dice que la meta de la organización es atacar los problemas de las altas rentas, además de seguridad ciudadana y limpieza de calles, todas esenciales para el florecimiento de más negocios en la zona. En Nueva York hay una crisis de rentas asequibles, para vivir y para hacer negocios. Tenemos la suerte de que el nuevo alcalde entiende esto, así que vamos a hacer todo lo posible para trabajar con este nuevo gobierno y las autoridades estatales y locales, para apoyar a nuestros negocios pequeños. Queremos asegurarnos de que temas tan sencillos como la limpieza de las calles sean implementados para darle voz a los negociantes. Más de 200 negocios son miembros de la Cámara de Comercio Hispana de Queens y miles están asociados con la organización. María es miembro y dice se siente parte de una comunidad más grande. Te ayudan más cuando los negocios son pequeños, te educan, te enseñan a cómo progresar, cómo sobresalir. Y si usted es un empresario de un negocio...